La U de Fossati es un equipo que va y sale a presionar, ¿cierto? Tiene mucha dinámica con Pérez Guedes, Polo, Valera, Flores, Quispe, yendo siempre encima de los rivales cuando tienen la posición de la pelota. Y ese juego facilita la labor de Ureña porque Ureña no es tan bueno cuando la U juega metido en su portería. En ese sentido no es tan buen recuperador como sí lo es cuando el equipo va hacia adelante. No tiene que dar tantos toques a la pelota para soltarla porque está bien ubicado. Sabe además cómo perfilarse. Elige cómo pararse, elige dónde estar y piensa muy bien esas situaciones. Por eso es que cuando recibe normalmente está alejado de una marca, nunca se mete entre dos jugadores rivales, y siempre busca la posibilidad del pase para que él con un toque pueda ponerse con el arco contrario por delante.